pensé que no esperas, aplauda, no, pensé que no esperas Le mando, le mando, le mando la línea Sa, sa, sa,le acusá, le acusá Sa, 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 que tú me aplaudes Sa, sa, sa,re acusá Me saca más aplauda, sí, me saca más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. Sa, 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 de acusar, de acusar, y los doctores, y los ingenieros, y los licenciados, y los arquitectos, los contactores y los maestros. Y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpintero, y los choferes, y todo el mundo. Y los malandros, y los huevones, los hijos de papi, y los yunias, y los presas, los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en rimas. Le acusa, le acusa, el Irapuato, el Monarca, el Monterrey, el Mecaxa, el Toluca, el Cruz Azul, los Pumas, las Chivas, el América, arriba a Ana Guevara. Sa, 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 le acusa, le acusa, que todo el mundo aplauda, que todo el mundo aplauda, que todo el mundo aplauda. Le mando, le mando, le mando a la niña, me saque más aplauda, me saque más aplauda, me saque más aplauda. Le mando, le mando, le mando a la niña. Gracias. 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 ¡Hey, Oscar Lobo! Oscar Lobo y Clímax. Gracias. Gracias, chavos, gracias por estar aquí. Oscar, gracias.